Dice así Dice así Nuestros antepasados Creían que el sol estaba enamorado de la tierra Y se resistía a abandonarla Y por ello Comenzó a festejarse en la última noche de primavera Alrededor del día 24 de junio Que es la más corta del año Esto se unía A la superstición Que ese día era el ideal Para ahuyentar a los malos espíritus Y atraer a los buenos Así como también para liberar A los encantamientos de amor Y fertilidad En las trillas campesinas La corearon la escuela Chuntín, dinero de escuela Dio sus notas cantarinas La zapatearon las chinas Con gráciles movimientos Y se esparció con los vientos Junto a los lados del asado Ese sollozar Con una estación cultural Ambientada para la vocación La comuna de Peralillo No quedó ajena A esta celebración A esta celebración Y se esparció con los vientos del asado Sin lucho de la vida Mis sonrisas de arte y el albedrido A la doctrina con el santo Las bibliotecarias nuestras de la Biblioteca Pública y también los amigos, la gente que frecuenta la Biblioteca espera de la noche de San Juan con un montón de tradiciones, con algunos trucos, con algunas apuestas y también con mucho folclore, que es lo más importante rescatar nuestras tradiciones, rescatar el canto a lo divino, el canto popular hemos escuchado y nos hemos deleitado con nuestras poetisas locales y en fin, con toda la gente que gusta y disfruta de la cultura así que bienvenidos, vengan cada vez que tengamos esta Víspera de San Juan porque queremos que esto sea una tradición acá en Peralillo Como parte de la historia, se puede señalar que para conmemorar esta fecha los cristianos del Medio Evo encendían grandes hogueras y celebraban diversos ritos a su alrededor en ellos estaba siempre presente la Señal de la Cruz El próximo año pensamos hacer lo mismo y con otros artistas con otras historias, otra gente y los niños también que les gusta participar porque ven a sus mamás que participan feliz Nosotros somos gente que vamos a la biblioteca hicimos un curso y después empezamos a ir por la organización a la comunicación con las demás personas y un día tomando noche con unas personas dijimos ¿qué podemos hacer para seguir una tradición? hagamos una noche de San Juan le hicimos y hasta aquí, gracias a Dios la primera versión fue muy mal nosotros la primera versión habíamos 13 personas muy mal el año pasado la segunda versión donde se hizo, tocaba la gente y ahora la tercera versión que la estamos haciendo acá vamos por la misma yo creo que así como vamos vamos a tener que hacerlo en el estadio, en el parque porque estamos bien esto debería seguirse las tradiciones de Emper y esto es típico aquí usted tiene esta sopa y pilla es una sopa y pilla de papa de papa claro que no se da en todos los lados es una sopa y pilla de papa y por eso a la gente le gusta acá, no ven esta sopa y pilla y esta yo la traje acá porque estoy trabajando en el sur y la traje acá y la gente le encanta de hecho ahora están pidiendo más seca, más pasada porque le encantan este es un relato que yo he escuchado como parte de la tradición oral de acá de Peralillo yo no sé si será cierto pero dicen que bueno nuestro querido amigo que ya falleció hace un tiempo atrás Juan Abelino muy conocido por su afición a la casa detrás de los conejos de las liebres con una cantidad enorme de perros venía llegando a Peralillo entrando por allá por la copa de agua por la Troya Centro y justamente estaba Carabineros haciendo control vehicular entonces al verlo que venía con todos sus perros y un montón de conejos y liebres colgando y entre ellos traía un coipo entonces lo pararon y lo increparon le dijeron oye, vos no sabís que está prohibido cazar coipo bueno, yo sabía pero los perros no sabían nada como un poco y luego no se Sven no escucha hice hay es Gracias.